Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un gusto ser bienvenidos a el primero de una serie de diarios de desarrollo que teníamos atrasados, concretamente cuatro de Stellaris, bueno, los vamos a ir viendo poco a poco. En este caso vamos con las federaciones y los tipos de federaciones. Ya sabéis que la expansión se llama literalmente Federations y consiste en introducir un montón de novedades relativas a la diplomacia en Stellaris. Entonces, empezando por introducir nuevos tipos de federaciones. Ya no vamos a poder unirnos a una única federación, sino que ahora va a haber distintas y en función un poco de cómo sea nuestro imperio, pues vamos a tratar de fundar una que sea acorde con las éticas y con las movidas del mismo, ¿vale? Y juntarnos con gente que sea similar. Cuanto más similar seamos entre nosotros, más cohesión ganaremos, que es un índice con el cual podremos ir mejorando nuestra federación. Bueno, con esto, lo que se plantea Paradox es que ya no haya una única federación, sino que ya haya distintas y sean un poquito en función o distintas en función de los objetivos que tengamos. Como veis, aquí ya está el índice de cuáles son las nuevas federaciones. Son la Unión Galáctica, la Liga de Comercio, la Cooperativa de Investigación, la Alianza Marcial y la Hegemonia, ¿vale? En primer lugar tenemos la Unión Galáctica, que sería como el más genérico. Aquí es donde va a entrar... Más que quién va a entrar es que van a entrar aquellos que no casen bien con las explicaciones previas. En el primer caso, como digo, es la Unión Galáctica. Por supuesto, les podemos poner los nombres que queramos. Aunque en este caso estamos viendo en la imagen una Alianza Marcial, ¿vale? Que no es la tal, pero bueno. Esta estará disponible para todo el mundo de forma gratuita, el resto sí que serán de pago. Aquí estamos viendo una Alianza Marcial, pues bueno, se centra en aquellos Imperios Beligerentes, como no puede ser de otra forma. Y como veis, tiene un índice de cohesión, que es pues cuanto más tengan que ver entre sí sus miembros, más cohesión ganaremos. Va subiendo de nivel y conforme sube de nivel, pues ganaremos bonuses para todos los países, ¿vale? El caso de la Alianza Marcial, como dice, está centrada en torno a tener una gran y poderosa flota de la Federación. ¿Vale? Para aquellos militaristas, pues será especialmente interesante. La Cooperativa Galáctica, dice que es para aquellos que quieran cooperar en alcanzar gran maestría tecnológica, deberían unirse en esta cooperación. Pues bueno, ahí lo tienen. La Liga del Comercio, a ver qué nos dicen aquí. Pues que si el valor de comercio es el objetivo de nuestro Imperio, pues tenemos que hacernos de esta federación, como puede ser otra. Nos da acceso a una nueva política comercial, que es esta de Liga Comercial, que combina los bonus de todas las políticas comerciales previas. Un Imperio debe ser una megacorporación o tener la cívica de las hermandades mercantiles para poder ser parte de una de estas ligas. La Hegemonía, dice que se centra en torno a un miembro muy poderoso. El Presidente tiene la mayoría de los bonuses, pero los bonuses que reciben los miembros también son bastante poderosos. Solo los Imperios Autoritarios pueden sugerir formar una hegemonía. Y finalmente, pues tenemos aquí los rasgos, las cosas que podemos conseguir conforme asciendan de nivel nuestras federaciones. Generalmente va a haber dos perks para dos rasgos para todos los miembros y uno extra para el Presidente. La Hegemonía le da la vuelta un poco a esto y el Presidente tendrá dos rasgos y los miembros solo tendrán uno. Es como es de esperar. Cada vez que una federación sube de nivel, pueden elegir entre tres perks. ¿Sube de nivel y cohesión? Bueno, pues ya os lo he explicado. En función de lo mucho que tengan que ver los Imperios entre sí, pues ganarán más experiencia y subirán más de nivel. En función de la cohesión que tengan, pues ganarán más experiencia. Y luego podemos poner leyes para las federaciones, ¿vale? El nivel de centralización, contribución de flota, tipo de sucesión, cada cuánto tiene que haber una sucesión. Pueden unirse los vasallos o no pueden unirse. Qué peso tienen los votos, nos hablan de un montón de cosas. Y todo esto pues habrá que votarlo. Una hegemonía yo supongo que no habrá mucho que votar. Pero bueno, esto ya es... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no puede ser? Son muy personalizables las federaciones. Entonces, mola bastante. El tipo de sucesión, los iónicos se tienen que pegar entre ellos para ver quién gana. Y eso es todo, mola bastante. Estas novedades que se introducen para las federaciones y que haya distintos tipos, mola bastante también. Veremos si montamos una partida multijugador. Si podemos probarla o si no, pues siempre lo probaremos en single player. Nada más, muchas gracias. Bueno, llevamos poquito tiempo. Casi podríamos ver otro diario de desarrollo en este mismo. Nuevas opciones diplomáticas. Vale, esto no es muy largo así que vamos a verlo. Nuevas opciones diplomáticas. ¿Vale? Lo primero que hacen es la introducción de mis años. Que funciona algo así como los diplomáticos de Europa en el Solís 4, para que os hagáis idea. Tienen nuevas opciones, mejorar o dañar las relaciones, de entre menos 400 hasta más 400. Pueden asignarse a una federación para aumentar la cohesión que ganamos cada mes. Y pueden asignarse a una comunidad galáctica. La comunidad galáctica la veremos en otro vídeo. Hay mejoras en la interfaz diplomática. Bueno, pues como podéis ver, nos indican cosas más claras como los típicos, los orígenes, el poder relativo. Y los acuerdos diplomáticos que tengas en el momento. ¿Vale? Aquí vemos varios ejemplos. Pues estamos viendo aquí. Se mola un montón esto que se ve así. Lo de frente. De hecho, yo creo que lo podría introducir en el resto de juegos. Porque yo creo que es muy visual como se ve esto. De hecho, no sé, como últimamente lo que he estado jugando ha sido Imperator Rome, la interfaz diplomática de Imperator Rome es una patata. Pues espero que lo reworken, por cierto. Ahora que sale el tema. Declarar rivalidad. Dice, declarar a un rival nunca ha sido tan apetecible. Mola un montón la interfaz. Es que Stellaris es súper visual y me alegro que sigan un poco en ese sentido. Demandar una baseización. Tienen que ser como mucho más claro todo lo que hagas ahora. Mediante la diplomacia. Va a estar todo como muy... Va a ser más impactante. Va a avisarte más al juego de todo lo que está sucediendo. Y finalmente la introducción de actitudes diplomáticas. Esto viene directamente de Imperator Rome. No hay mucho asunto. Y es que básicamente tú puedes elegir qué actitud diplomática proyectas sobre el resto de la galaxia. Pues esto, según la actitud diplomática que pongamos, pues ganaremos unos bonuses y unos maluses. Se pueden cambiar una vez cada 10 años. Y dice que hay bastantes. A ver si nos dicen cuáles son. Bueno, supongo que son estas, ¿no? Supremacista, tal. Así que, bueno, una cosa más a tener en cuenta. Espero que nos avisen de la actitud diplomática. De hecho, yo en Imperator Rome pondría que no empezas con ninguna actitud diplomática y la tuvieses que elegir. Pero bueno, dice que facilitan diferentes formas de jugar al juego. Así que, bueno, eso es más que bienvenido. Finalmente nos hablan de las relaciones, ¿no? Dicen que va a haber nuevos tipos de relaciones. Pueden ser terribles, tensas, neutrales, positivas y excelentes. Y en función del punto en el que estén las relaciones con otro imperio, pues podremos acceder a unas opciones diplomáticas u a otras, ¿no? Y este tipo de cosas. Finalmente se introducen los favores. Dice que es para darnos poder sobre la comunidad galáctica. Y que va a ser algo así como, bueno, como funcionan los favores en Crusader Kings, ¿no? Realmente, que básicamente si alguien te debe un favor, tú puedes hacer que actúe de una forma concreta en la comunidad galáctica. Así que, como es de esperar, pues ahí están los favores que los podemos utilizar o dejar de utilizarlos para forzar a un imperio o a otro a tomar la decisión que nos interesa a nosotros, ¿no? Como puede ser de otra forma. Y esto ya está presente en Crusader Kings. Así que me alegro que mejoren Stellaris con cosas de otros juegos. Y que, bueno, la interfaz en general se ve bastante más chula. Así que, nada, en este desarrollo hemos cubierto el tema, una de las grandes novedades del C, que son los tipos de federación. Son cinco, están decentes. Y nos darán acceso, como veis, a nuevos perks y tal. Eso está guay para ir chetándonos todavía más en el juego. Y finalmente, pues hemos visto las nuevas opciones diplomáticas. Esto no sé si se puede ver. ¿Qué es esto? Aquí tenemos los envíos, ¿no? Los enviados, los consejeros. Representando nuestros intereses dentro de los Golden Axis. Entiendo que estos son una federación. Mejorando relaciones, mejorando relaciones. Bueno, no parece que hayan más novedades. Y yo creo que lo más destacable de aquí es la nueva interfaz diplomática. Que se agradece un montón que sea tan visual, ¿no? Aunque hay cosas que todavía tenemos que ir pasando el ratón por encima. Y tal y cual. Pero bueno, es más que bienvenido todo esto. Así que, poquito más que deciros, chicos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos hemos quitado al final dos días de desarrollo y el plumazo. Al final no son tan largos. Pero bueno, es que yo creo que mejor cubrir la federación galáctica en otro. De hecho, en el de la federación galáctica supongo que mencionaré, aunque sea por encima, todo esto. Todo el tema de los favores. Por tener un vídeo más compacto, no más cohesionado, sobre el tema de la federación galáctica. Así que poco más, chicos. Gracias por llegar aquí, como digo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.